Buenas tardes, voy a participar en el 17º Festival Internacional Palabra en el Mundo de Chiapas. Mi nombre es Claudia Panicelo y en el día de hoy voy a compartir el cuento Neptuno de mi creación. Neptuno. Neptuno, nombre de Dios de los mares, el impacto de ir allí al club después de tanto tiempo. No pude, no supe encontrar el número de años perdido en mi memoria. Solo que yo era como mi hijo ahora, que íbamos a averiguar precios. Recorrimos solos las instalaciones del club, con la anuencia de la recepcionista que nos había indicado por dónde eran los vestuarios, femenino y masculino respectivamente. Entré en el vestuario femenino y Rafael fue por el masculino, los dos separados para llegar a la piscina pequeña donde nos encontramos. Salí por el complicado camino, bajando una escalera y subiendo otra, por el silencioso laberinto de cloro y humedad hacia la piscina, encontrándome con Rafael según lo acordado. Miramos curiosos la piscina chica que agonizaba con cuatro o cinco personas que estaban nadando lentamente, todos viejos en exceso. Y recordé aquella cualidad del club de la cuota vitalicia que seguramente usaban. La piscina, paciente, soportaba la insoportable lentitud de esas ballenas, camellos y tortugas, añorando la bulliciosa zambullida de los incontables socios de antaño. Era un club muy lindo, pero quizás te convenga elegir otro, con más gente de tu edad, murmuré a Rafael como si no quisiera faltarle el respeto a alguien, que contemplaba absorto el verde, amarillo y blanco de las sucesivas deshilachadas pinturas de las paredes. Salimos de nuevo hacia la oscuridad del vestuario, confundiendo el camino. Después de recorrer una parte con Rafael que siguió hacia el vestuario masculino, tuve una especie de incertidumbre con respecto al recorrido, en que me sentí atrapada entre las amarillentas, húmedas paredes. Fue en ese preciso momento que me suspendió una extrañísima sensación. Eso lo había soñado. Lo había soñado, tal cual estaba pasando, y sentí mi corazón latiendo tan fuerte con el reencuentro de mi propio yo en esa oscuridad. En ese momento entendí la fuerza del futuro en el pasado y el extraño misterio del viaje al mismo en el sueño. Supe confusa volver por el camino de escaleras hacia abajo y hacia arriba hasta el lugar del vestuario correcto. El bullicio de antes, junto con el abundante sonido de innumerables duchas abiertas, había desaparecido, sustituido por un plateado mutismo que miraban las desgastadas, descoloridas paredes. Es silencio impropio para un club de esas magnitudes. Nos reencontramos con Rafael, que había llegado también a la recepción, y pregunté por la piscina olímpica, de 50 metros de largo. Y la administrativa nos informó con un aire extraño, como quien esconde algo. Y así como el fugitivo busca perderse entre la muchedumbre del mismo modo, ella bajó los ojos, ocultándose entre los papeles, manifestando que estaba cerrada, pero que podíamos dar una recorrida por los pisos superiores para verla desde arriba. La idea del oculto se me cruzó por la mente al ver su insólita actitud. Subimos y reconocí a Sorada lo mismo que vi en el sueño, un sueño de hace muchos años, de la época en que iba al club y me esperaba por hacer cada vez más cantidad de piletas. Sonó el celular de Rafael y él se alejó para hablar dándome la espalda, y yo volteé a verlo, continuando luego la observación de la piscina. Hasta esto lo había soñado. El joven de ojos claros y cabello rubio se dio vuelta tomando un extraño prisma rectangular negro de escaso espesor y se lo ponía al oído, pareciendo escuchar y luego hablar. Estas las palabras las había escrito en mi diario después del sueño. En este momento real sonó el celular y Rafael la atendió, dando el mismo giro soñado, dirigiéndose unos pasos en sentido contrario al que estaba yo. Mientras me quedé absorta, profundamente impactada por aquella pileta semivacía, con agua con depósitos amarillo-grisáceos en su superficie, que en silencioso tornasol se sostenían lastimosamente en el triste sol otoñal, ante aquel recuerdo azul y bullicioso de la pileta repleta de gente, y del mismo modo que la vida se presenta amplia, inesperada e inexplorada ante la finalización del ciclo secundario, así se presentaba la pileta limpia, gigante, ante mí antes de zambullirme. Ahora, en esta mirada desde arriba, desde el balcón superior, el agua plateada, sucia, estancada, inmensamente solitaria en su mudo estupor, mientras un anciano Neptuno desde su sillón vigilaba el agua de la piscina como si fuera a salir de ella algún monstruo, y pareció reconocerme, y sentí su alma afligida por el deterioro inexorable del lugar, y me miró del mismo modo que una persona en agonía mira a su ser familiar más cercano, como si yo fuera su única salvación. Contemplé largamente el agua estancada, con suciedad verde, amarilla y blanca, recordando las conversaciones de las señoras que charlaban en la esquina de la pileta, la violenta explosión del zambullido de los nadadores jóvenes, el apuro de los competidores entrenando por superar su propio récord, el vital sonar de los brazos de decenas de personas nadando velozmente, la piscina como un todo, como un espacio amplio, extenso, donde desarrollar de alguna forma la dulce, extensa libertad, que se puede alcanzar en el vital espacio acuático. El celeste elemento, ahora estancado en trágico silencio opaco, ante la más brutal melancolía de Neptuno, que contemplaba en un mudo grito su decadencia. Rafael me despertó del ensueño al venir a buscarme, después de hablar por el celular, el móvil. Nos veremos, veremos qué otra actividad hay acá, le dije procurando abrir dos puertas sucesivamente colocadas, a nuestra derecha frente al mirador de la pileta. Las dos puertas cerradas, igual que en el sueño. De alguna manera no me sorprendí ya, dada la desolación otoñal del miércoles de tarde en el club antiguo, antes superpoblado a toda hora, la unión del pasado presente en ese instante, en ese preciso momento. Salí del desierto club con una sensación de cierto agobio por el deterioro contemplado, combinando con cierta pena en el alma por el cambio desmejorable del mismo. Le conté a Rafael mientras íbamos a la parada con lujo de detalle cómo había sido cada lugar que habíamos recorrido, y ponderamos con él los elementos que debieron haber hecho que la gente ya no asistiera al club, como ser el cambio de destino de la mayoría de los ómnibus que ya no llegaban a la aduana, el transporte colectivo que ya no llegaba a la aduana. Esperando largamente el ómnibus, un señor que contemplaba el folleto de los precios y los horarios con la inscripción del Neptuno, nos preguntó por él mismo. —¿Es el club Neptuno que está acá a dos cuadras? —¿Tienen buenos precios? —le contesté. —Un poco molesta por la intromisión del tipo en nuestra conversación. —¿Es una broma? —preguntó el desconocido, que ya empezaba a molestar. —No, claro que no. —¿Por qué lo sería? —respondí gentilmente, a pesar del desarado que me causaba. —El Neptuno está clausurado hace varios años. —¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vivo cerca! —Paso por allí todos los días. —contestó riéndose como fumado. Sin responder y con una automática y casi instintiva reacción, Rafael y yo desandamos lo que habíamos caminado hasta la parada. Atónitos, contemplamos que el club estaba completamente desierto, con las puertas y las ventanas absolutamente tapeadas por gruesas empolvadas maderas, atravesadas y clavadas, señalando que nadie había entrado hacía mucho tiempo. —Miría a mi hijo, que se desintegró al hablarme. No pudiendo captar su respuesta, me di vuelta y me desperté. —Es un día celeste de sol de verano, tengo 19 años y estoy yendo al Neptuno. Hoy voy a hacer más piletas que siempre, en vez de 20 piletas dobles. Voy a llegar a las 21, 100 metros más. Es bueno hacer deporte, el club está lleno. Al entrar escucho las voces alegres de decenas de personas. Muchas gracias.